Tiene la palabra el diputado Mena. Gracias, Presidenta. Bueno, creo que se ha informado suficientemente sobre las características de este tratado que estamos aprobando hoy, de Escazú. Lo que hay que decir es que, en todo caso, reivindica las políticas sostenidas a lo largo del tiempo. Esto se remota a la participación argentina en la declaración de Río del año 92, a ese principio 10, que reivindica justamente el acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental, a la participación ambiental, lo que retoma la conferencia de Río más 20 en el año 2012. Distintos gobiernos fueron participando en esta elaboración, en la negociación. Acá se dijo, Argentina formó parte del comité de negociación que se instituyó a partir de 2012 en la decisión de Santiago. Y en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Macri, fue quien dio el primer paso en lo que constituye la conformación de un acuerdo ambiental, que es firmarlo en el 2018. Hoy estamos en la segunda etapa, que es la aprobación parlamentaria. Luego quedará la que le toca al Poder Ejecutivo, depositar el instrumento de ratificación de este acuerdo. Y eso está muy bien, porque habla de la posibilidad de sostener políticas. Aquí se están garantizando, a través de este tratado, los tres derechos de acceso a la información ambiental, a la participación en las políticas ambientales y a la justicia ambiental. Y también se ha dicho acá, Argentina tiene un desarrollo legislativo a nivel federal y en algunas provincias importante en esta materia. Hay una ley de acceso a la información ambiental del año 2004. Está la ley más amplia de acceso a la información pública que mencionaba la diputada Banfi, aprobada en el año 2016, saltando una vieja deuda de la legislación argentina. Y creo que también, y sobre todo, hay que reivindicar el rol de los constituyentes del año 94, que insertaron no solo la cláusula ambiental, el artículo 41, sino también el derecho de acceso a la justicia en materia de protección de derechos colectivos, entre ellos el ambiental. Creo que debemos reconocer el trabajo de insertar ese segundo párrafo del artículo 43, que ha sido la llave para permitir el acceso a demandar la tutela ambiental y la tutela de derechos colectivos en general y reconocer a quien presidió la Comisión de Nuevos Derechos en aquella Convención Constituyente de 1994, Elba Roulette. Me parece que esto es lo que demuestra cómo la Argentina ha evolucionado en materia legislativa ambiental. Ahora, el desafío es que sepamos que con esto asumimos un compromiso ante la comunidad internacional. Hoy estamos aprobando un tratado que a partir de este momento es exigible en el derecho interno, pero cuando esto quede ratificado, además está comprometida la responsabilidad internacional de la República Argentina. Y desde este punto de vista, también debemos hacernos cargo que a nivel de las provincias hay mucho por hacer. Hoy solo dos provincias cumplen los estándares en materia, por ejemplo, de acceso a la información, dos distritos, Cava y Mendoza, hay otros 17 que promedian los distintos indicadores y cinco directamente no tienen legislación. Y en materia de acceso a la justicia, creo que la cuestión de la legitimación, esa llave que muchas veces los tribunales no reconocen y que constituye una barrera para acceder a la información y a la tutela ambiental efectiva es también una cuestión a considerar. Acá se han mencionado decisiones judiciales relevantes, sobre todo a nivel de la Corte Suprema, el caso Mendoza, pero también debemos tener en cuenta que acceder a la información, que no es lo mismo que la propaganda gubernamental, es muchas veces una dificultad. No nos olvidemos que hace pocos años, en el 2013, una empresa estatal, la YPF presidida por Miguel Galucho, negaba la información sobre un acuerdo que se pretendía secreto y que comprendía mucha materia ambiental, el de YPF con Chevron, y que fue necesario un pronunciamiento de la Corte, en el caso Giustiniani, en donde se reivindica ese principio de la máxima divulgación en materia de información. De manera tal que esto que hoy estamos aprobando debe constituir también un desafío, un compromiso de que estas cuestiones no caigan en letra muerta, de que no queden sumidas en la anomia que lamentablemente muchas veces caracteriza al desenvolvimiento institucional de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.